Otra forma puede ser es creándolo con PowerPoint, como tengo yo aquí este ejemplo. Voy a repetirlo. Crearía una nueva diapositiva, la crearía en blanco. Iría por inicio la herramienta formas. Voy a crear la idea principal en todo el centro. Aquí esta es Shakespeare. Voy a reducirle aquí el tamaño de la letra. Y ya basado en esa idea principal que está en el centro, voy a desplegar los conectores. Entonces los subtemas haría una flecha, digamos una hacia acá, formas, otra flecha para el siguiente tema. Y otra flecha, digamos para el siguiente tema. Sobre la línea pues colocaría el texto. Para ello tengo que utilizar la herramienta cuadro de texto. Entonces voy por insertar, cuadro de texto, doy clic y aquí me crea un cuadro de texto. Digamos que esto sería poesía. Poesía. Lo voy a seleccionar y le voy a bajar el tamaño a 11. Y lo voy a mover, clic y lo muevo sobre la línea. Voy a hacer otra vez otro cuadro de texto para reforzar. Insertar. Cuadro de texto. Clic sobre la diapositiva. Este sería drama, por ejemplo. Y lo dejamos en tamaño 11. Clic sobre él y arrastro y suelto acá sobre drama. Y aquí colocaría los subtemas. Entonces voy a hacer inicio, formas. Y voy a hacer aquí un rectangulito. Y voy a copiar este rectángulo. Lo voy a seleccionar. Y le voy a decir botón derecho. Copiar. Clic. En algún lado de la diapositiva para liberarlo. Y nuevamente botón derecho. Y aquí tengo. Pegar. Mira, aquí me lo puso. Lo arrastro acá. Entonces digamos que aquí en poesía voy a colocar sonetos 1. Voy a seleccionar el texto y lo voy a reducir a 11. Voy a ampliarlo un poquito. Listo. Y este también lo voy a ampliar un poquito. Y este va a ser sonetos 2. Bueno, no quiere copiarme. Vamos a crear dentro del cuadro. Otro cuadrito. Perdón. Formas. Voy aquí al rectángulo. Hago otro cuadrito. Y le voy a colocar sonetos 2. Voy a seleccionar el texto. Botón derecho. Y vamos a darlo en un tamaño de 11. Listo. Este lo voy a eliminar. Este lo voy a poner aquí. Y voy a unirlos. Entonces voy a la flecha. Voy a arrastrarla para que se una con este. Y le voy a la otra flecha para que lo una. Entonces formas. Flecha. Y lo uno aquí. Y así también puedo generarlo, ¿no? También puedo decirle archivo. Vamos a abordarlo primero que todo. Archivo. Exportar. Exportaría en PDF. Exportaría el mapa mental. Este sería en PowerPoint. Es un ejemplo. Voy a hacerlo en mi escritorio para que lo veamos. Ahora me exporto las otras diapositivas que yo tenía del ejemplo. Y aquí está la evidencia que yo entregaría. Entonces. Podría ir aquí a PowerPoint. Perdón. Y eliminar estas diapositivas. Yo no lo voy a hacer. Las podría eliminar y solamente dejar esta. Y al exportarlo, pues solamente entregaría esa como evidencia. La tercera forma es totalmente manual. Una hoja de papel en blanco. Crayones de colores. Desarrollar el mismo concepto. Luego con el celular. Tomar una foto. O escanearlo. Escanearlo. Ojalá escanearlo en formato PDF. Para enviar la evidencia. Cualquiera de las tres es válida. Sin embargo. Si logramos utilizar una herramienta online. Como por ejemplo esta. O cualquiera de las otras que encuentren. Sería doblemente valorado. Ya que recuerden que la evidencia tiene que ver con TIC. Y tiene que ver con el uso de herramientas de estudio. Como mapas mentales. Gracias.